¿Por qué estás triste? Dime por qué Pero hay en tus ojos pena y dolor Que negras nubes te hacen sufrir Siento que veo en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras? ¿Por qué? O algo que sientes que se ha fatal No llores viva negación Y nuestro llamo nos hallará No llores viva negación 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 Sé que morir hay que brichar Quise la pobreza No llores viva negación ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!